Cuando te tenga el risato, ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer Quisiera volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos Sentir y tu caricia, tu piel, tu voz Hasta el amanecer, hasta el amanecer Haremos, haremos el amor, no te matarás Haremos el amor, hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor, no te matarás Haremos el amor, hasta el amanecer Haremos el amor, no te matarás 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 Dino y ya me tocó el corazón Así que vamos a seguir con Románticos Porque sé que debe haber mucha gente que nos está escuchando Esos enamorados Vamos a escuchar un tema de Cristian Castro Amor eterno y pegadito a Luis Miguel Sabes mi corazón Guarda todo este amor Es el fruto que tu calor sembró No supiste cuidar hasta que floreció Encontrarte fue una bendición Y en mis sueños sin ti Ni querías dejar Me quedé sin aliento, sin hablar Tu amor de canción Me hizo el hombre que soy Condena todo lo que quiero Le trajiste la paz Mal de amor nunca más Quiero amor eterno Sabes mi corazón Sabes mi corazón Guarda todo este amor Es el fruto que tu calor sembró No supiste cuidar hasta que floreció Encontrarte fue una bendición En un sueño sin fin Me querías dejar Me quedé sin aliento, sin hablar Tu amor de canción Me hizo el hombre que soy Me da todo lo que quiero Me trajiste la paz De amor nunca más Quiero amor eterno Quiero amor eterno Tu amor me cambió Tu amor me cambió Tu amor me cambió Lo dejaste la paz Me trajiste la paz z mal de amor nunca más Quiero amor eterno Tu amor me cambió Tu amor me cambió Quieras todo lo que quiero Quiero amor eterno Amor eterno La mejor compañía en la noche de la gran ciudad La noche romántica 92.5 Eres tú En el delirio En la pasión Mi aliada En fantasías Erotismo sin medida Que supera la razón Eres tú En el delirio En la pasión La respuesta enloquecida Que supera siempre a mi imaginación Inventamos Nos imaginamos Situaciones Nuestra en la pasión Provocamos con palabras Nuestro fuego abrazador Nuestro fuego abrazador Somos cómplices Somos cómplices en el amor Lo que piensas tú Lo que piensas tú Lo pienso yo Lo que sientes tú Es lo que sientes tú Es lo que sientes tú Y es por eso que morimos Abrazados Abrazados en un beso Nadie sabe Lo que sientes tú Lo que sientes tú Lo que sientes tú Tenemos temas románticos Y ya la gente Ya le tocó el lado Derecho del corazón Tuvimos dos llamados Raúl Marcón Representante de los Pasteles Verdes ¿Qué te parece? Qué grande Aguanten los Pasteles Verdes También tuvieron su época De gloria Muy buena música Bueno nos pidió el tema Hipocresía Que ya lo buscamos Ya lo tenemos en punta También nos llamó María de Caseros Un beso para ella Nos pidió un tema Elía Cruzet Va dedicado A Viviana El tema Cualquier tema Y bueno Ahora viene el tema De los Pasteles Verdes Para Raúl Marcón Un saludo Se lo dedica A su mujer Así que Hipocresía Suena así Hoy al perdí Con otro amor a ti Sonriendo tanto Yo me quedé Yo me quedé indiferente Lo que fue en renozado Murió para siempre No tuve que sufrir Para olvidar Todos estos falsos Juramentos Hipocresía Morir de ser Morir de ser Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Mi hipocresía Es mi sonrisa ¿Dónde escondió el lealzo? Mi cuerpo tiene Aquel perfume Tú y yo Que me recuerda Cómo estoy sufriendo Y que de fe Yo no soy Morir Hoy al perdí Comprendí Que solo a ti Te quiero tanto Tienes que ver Indiferente Y al lado del día Vives Tan contenta No hago falta más Luchar para ti Te amo más Que en mi vida Hipocresía Morir de ser Teniendo tanta agua Morir de amor Sin quien no estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Mi hipocresía Mi hipocresía Es mi sonrisa Yo estoy muriendo Éxtasis FM Por un mundo mejor Juntos ¿Por qué me miras aquí? ¿Por qué me miras aquí? Mientras me viso así Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo Que fue tuyo un placer Para amar Que importa Que importa esta última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento Pero me arrepiento En el piso Donde sea Tómame ¿Por qué me miras aquí? Que beso cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que besos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Sigue sonando la música Pasaba Lía Cruzet Bueno voy a mandar un saludo A un angelito Que lo quiero mucho Mi sobrinita Que me olvidé Naomi Un besito para vos Un saludo grande Vamos a seguir con la música Juan ¿Qué te parece? Sigamos ¿Qué tenemos? Pero antes de repetirme Lo de la pizza A ver si alguien quiere comer pizza ¿Dónde puede pedir ahora? Te digo Pizza Curly Atendido por su dueño Te digo la ubicación Antonio Beruti Esquina Hugo del Carril En Piosa Domicilio Pablo Poesta Muy bien Así que si alguien quiere comer pizza A ver películas esta noche Ya sabe dónde Yo te voy a tirar otro teléfono El que es de la radio 48420359 Si me estás escuchando ¿Crees que te pasemos algún tema? Llama Y te lo pasamos y lo tenemos 48420359 Bueno vamos ahora con otro tema ¿Qué te parece? ¿Te gusta Miguel Alejandro? ¿Cómo que no? El Conejito ¿Te acordás? El Conejito Bueno vamos con un tema Que a mí me gusta mucho ¿De quién es esta chica? Y suena así 92.5 FM Éxtasis La música es la voz del alma La música es la luz de 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 la luz ¡Ay, cómo se mueve suave! ¡Ay, cómo se mueve! ¡Ay, cómo se mueve! ¡Ay, cómo se mueve! ¡Ay, cómo se mueve suave! ¡Ay, cómo se mueve! 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 ¡Ay, cómo se mueve suave! 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 No me dices nunca nada Perretería Omar Shopping de la construcción Te digo la dirección Avenida Churruca 10.644 Bueno, nosotros seguimos con la música Vamos a escuchar un tema de Omar Jané El diario de hoy ¿Qué tema? Éxtasis FM No estamos de vuelta de todo Vamos a escuchar un tema de Omar Jané Vamos a escuchar un tema de Omar Jané Vamos a escuchar un tema de Omar Jané La noticia churruca 10.644 La noticia churruca hoy ganó la calle Nuevamente el diario habla de un menor Buscando a los niños y nunca a los mayores Es por el ejemplo de este mundo de hoy Drogas y limosnas, chiquillos sin madre Cuentos simpatosas causan confusión Se ambulan perdidos por grandes ciudades Solo descansando en un frío cartón Cuenta el diario de hoy Ha muerto un menor Otro más que muere Otro más que muere En el mundo de hoy Cuenta el diario de hoy Ha muerto un menor Otro más que muere Pero a todo esto ¿Qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios? La noticia churruca hoy ganó la calle Nuevamente el diario habla de un menor Buscando a los niños y nunca a los mayores Es por el ejemplo de este mundo de hoy Todo aquel que escuche oye este mensaje Que tomé conciencia de la realidad Es tan solo un niño el que necesita De toda la vida De toda la ayuda de la humanidad Cuenta el diario de hoy Ha muerto un menor Otro más que muere Otro más que muere Otro más que muere En el mundo de hoy Cuenta el diario de hoy Cuenta el diario de hoy Ha muerto un menor Otro más que muere Pero a todo esto ¿Qué pensará Dios? Oye compadre ¿Qué pasa mi cuate? ¿Sabías tú que hay una radio Que tiene lo mejor de todos los géneros musicales? Pues claro pariente ¿Quién no conoce Éxtasis FM? El 92.5 ¡Órale!